No, ya no podemos seguir con esta relación Donde hay maltratos, humillaciones, desconfianza y menos amor Es mejor decir adiós, por más que duela ¡Hey, hey! ¡Sí! Porque estamos cada día más cerca a tu corazón Porque el sentimiento es muy sincero ¡Día cuatro! ¡La chica de tus sueños! ¡Y las chicas saltan oscretando! ¡Y los chicos saltan oscretando! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Lili! ¡Macho! ¡Mira palmas arriba quiero ver! ¡Hey! ¡Mira brazos arriba quiero ver! ¡Hey! ¡Mira palmas arriba quiero ver! ¡Sí! ¡Muédete, muédete, muédete! ¡So! ¡Muédalo! Que se acabe todo, que se acabe de una vez Que se acabe el sufrimiento y el dolor Ya no soporta más mi pecho este dolor Que llevo adentro por culpa del amor ¡Cómo lo dices! ¡Sí! Sé que no es fácil decirnos adiós Pero tampoco podemos seguir así Con las desconfianzas, celos y desamor Porque solo no lastimamos mi amor Porque solo no lastimamos mi amor No Ya no podemos continuar con esta relación Es mejor Cada día por su camino Adiós Y sé feliz Por más doloroso que sea Es la mejor decisión Palmas, palmas, palmas arriba Brazos, brazos, brazos arriba Palmas, palmas, palmas arriba Esta es la onda que te pone a bailar Esta es la onda que te pone a gozar Esta es la onda que te pone a bailar Porque ni aguacho ¡Es otra cosa! Que se acabe todo Que se acabe de una vez Que se acabe el sufrimiento y el dolor Ya no soporta más mi pecho este dolor Que llevo adentro por culpa del amor Sé que no es fácil decirnos adiós Pero tampoco podemos seguir así Con las desconfianzas, celos y desamor Porque solo te lastimamos mi amor Porque solo te lastimamos mi amor Y siempre, siempre Y siempre, siempre Quieres reproducciones Joelito Ramos Como gozo H Record Internacional Adelito Sé que no es fácil decirnos adiós Sé que no es fácil decirnos adiós Pero tampoco podemos seguir así Con las desconfianzas, celos y desamor Porque solo te lastimamos mi amor Porque solo te lastimamos mi amor ¡Fuevanse! 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 ¡La tierra es colorada! ¡Ay, ay, ay! Cinturita, caderita Cinturita, caderita Y los que están tocando Son los chicos de tus sueños Para que lo bailes Para que lo goces Para que lo bailes Para que lo goces Así, así, así Muévete un poquito más, muévete Muévete un poquito más, muévete Muévete un poquito más, muévete ¡Siente!